¡Liam! ¡Aquí, deprisa! ¡Ah! Ashley. ¿Qué? ¡Me está pasando! Ashley. Es la primera vez que toses sangre así. ¿Sabes la causa? La sangre, la tos... La causa es algo llamado... Plaga. Vale. Viste a esa... Gente, ¿eh? Pues tienes dentro lo mismo que ellos. Lo que los convirtió en... Esto que experimentas los síntomas... Son el principio. ¡No quiero ser una de ellos! Tienes... Bueno, suerte. En esta fase, el parásito, la plaga... Aún se puede eliminar... Con algo de cirugía. Solo necesitas saber cómo. Y tener... El instrumental para hacerlo. ¿Tú también? Tranquilos. Yo tengo un plan. Pero tendréis que confiar en mí. Bien. Entonces, socios. Eh, ¿por qué...? Nada de preguntas. El tiempo es oro. ¿Por qué nos ayudas? Porque me hace sentir bien. Dejémoslo ahí. Te llamaré luego.